Probe duchas de agua fría por 90 días y esto fue lo que pasó. En diciembre del año pasado, un 12 de diciembre después de mi cumpleaños, había llegado un límite en donde mi cuerpo, mi mente, mi espíritu se sentía como que ya estamos cansados, no tenemos rumbo, nos sentimos perdidos. Y es así que de una noche a la mañana me levanté y dije me voy a meter en agua fría. Así que hoy les quiero compartir los beneficios, las cosas que experimenté y los aprendizajes de esta experiencia que espero que de alguna manera les pueda servir si ustedes se encuentran en la misma situación y pueden implementarlo para mejorar sus vidas. Durante el 2020 hice un vídeo y les compartí mi experiencia haciendo el método Wim Hof. Es una metodología creada por Wim Hof, es un señor súper teso que le dicen el Iceman y él básicamente lo que ha desarrollado en los últimos casi 30 años. Es un método de respiración muy preciso y es acompañado por meterse en agua fría. La combinación de estos dos hace que tu cuerpo en general, tu salud física mental, cambie totalmente, tu sistema inmune mejore. Así que durante la pandemia pues yo decía hay que protegerse, hay que ayudarse, así que durante ese tiempo lo apliqué. Lastimosamente después de la pandemia no lo continué como hábito, que durante el corto tiempo que lo hice pude experimentar todos sus beneficios. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella y esto tienes el poder de revocarlo en cualquier momento. Básicamente cuando estamos con algún problema nos enfocamos en el problema y no nos damos cuenta que lo único que tenemos que cambiar es la perspectiva con la que vivimos el problema y las soluciones van a empezar a aparecer enfrente de nuestros ojos y es nuestra decisión y nuestra tarea ver esas oportunidades y hacer el cambio. Después de tantos años haberme sentido como perdida, como lidiando con toda esta parte física, mental, de mi cuerpo, de mi salud, sentía que había llegado a un punto en donde básicamente no había como esa chispa de levantarme, de hacer cosas, de sentirme vital. No fue sino hasta después de mi cumpleaños cuando por cosas de la vida el universo lo pusho en dos situaciones en donde había una cosa en común y era la energía o la fuerza vital. Esto lo viene a escuchar de dos fuentes totalmente diferentes pero que en ese momento me cayó como anillo al dedo porque tanto en mi grupo de terapia como en un documental que se llama Stoods que lo pueden encontrar en Netflix, las dos hablan de lo mismo, de cuando uno se siente como que no sé cuál es mi propósito y una vez saltamos a necesito buscar en qué trabajo me voy a meter, cuál es mi propósito de la vida, cuáles son mis sueños, mis metas, cuando lo primero que hay que enfocarse es en lo vital que es en el cuerpo. En mi caso yo siempre he sido las personas que me he cocinado como pollo cada vez que me baño porque desde muy chiquita siempre asocié el agua fría con enfermedad. Siempre que me bañaba en Bogotá con agua fría a las 5 de la mañana cuando tenía que ir al colegio seguro la otra vez amanecía con algún resfriado, amanecía enferma y desde muy pequeña asocié eso, odiaba el agua fría toda mi vida. Entonces yo siempre me bañaba como un pollo con agua caliente y sé que no soy la única cosa que tampoco es saludable. Entonces para mí el principal enemigo de mi cuerpo físico es el agua fría o era el agua fría. Llevo 130 días hasta el día de hoy bañándome con agua fría. Mi experiencia con las duchas frías fue retadora y definitivamente fuera de mi zona de confort. Nací siempre en invierno en donde las temperaturas en Barcelona suelen estar entre menos 2 a 4 grados y mi estrategia fue súper simple. Empezar a incrementar los tiempos que duraba debajo de la ducha inicialmente a 30 segundos y luego incrementando hasta que eventualmente ya poder llegar a los dos minutos sin ningún problema. Desde el primer momento, desde el día uno, como que cuando cerraba los ojos, no era como que me había metido drogas ni nada, pero sí podía cerrar los ojos, tenía el agua fría cayéndome y cuando abría los ojos podía sentirme que algo químicamente no pasaba en mí en mi cerebro y veía hasta los colores como más vivos y yo era como esto me gusta. O sea, empecé a disfrutar unas duchas por el simple hecho de que después de que terminaban me sentía espectacular. Otra cosa que noté era que el frío se me hacía menos frío. Usualmente yo siempre sigo de las que se pone 10.000 capas en invierno. Este año no, este año fue casual, sí hacía frío, pero sentía como que mi cuerpo después de la ducha almacenaba su calor. Fue chévere, fue chévere sentir que ya no era la misma friolenta de antes, sino que ya tenía una resistencia al frío mayor. Lo que más costaba eran los días que me tenía que nevar de pelo, lo cual era para mí lo más difícil. Así que empecé a implementar los ejercicios de Wim Hof, que es la respiración. Entonces antes de recibir la ducha de agua fría, pues intentaba respirar unos unos minutos o unos segundos profundo para activar un poco la circulación y de alguna otra manera me ayudaban a mantenerme debajo del agua. El moverme hacía que fuera más llevadero en esos minutos que estaba bañándome. Otra cosa interesante que experimenté fue el sentir que estaba en el presente. Era impresionante sentir como que nada más importaba, todos los problemas, todos aquellos pensamientos, todas aquellas cosas que de alguna manera son importantes, se desvanecen. Y lo único que importa es como que se despierta ese instinto de supervivencia y estás ahí en ese momento intentando sobrevivir. Empecé en esos momentos cuando estaba abajo en la ducha, decir mi mantra favorito y es todo lo bueno llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Y lo repetía una y otra vez, lo repetía una y otra vez. Mientras estaba debajo de la ducha, fue revelador ver como algo tan sencillo, como una ducha, me ponía y me pone, porque lo sigo haciendo, me pone en un estado diferente de conciencia. Yo no daba un peso por eso, porque cuando lo intenté en Wim Hof hace dos años, me enfoqué mucho más en la respiración y no tanto en la ducha fría, por lo mismo, porque tenía en mi mente de, ay no voy a enfermar con el agua fría. Entonces esta vez dije, voy a borrar todas esas cosas que tengo grabadas, esas limitantes que yo misma me he hecho desde pequeña y vamos a hacerlo y vamos a ver qué pasa. Ha desarrollado en mí ese músculo de confiar en mí, de decir, oh, tú sí lo puedes hacer. También, aparte de repetir mantras, también me repetí como tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer, eres capaz de hacerlo. Psicológicamente me ha ayudado a construir ese músculo de autoestima, de saber de que algo tan sencillo como bañarse con agua, nada, lo he podido superar. Así que cualquier cosa que haga en el día, pues va a ser súper fácil porque ya he hecho lo más difícil físicamente para mí, ha hecho que de alguna manera me estimule física y mentalmente para hacer un cambio en cómo me percibo a mí misma, en las cosas que yo consideraba que eran imposibles hacer. Así que eso ha sido mi experiencia, un reseteo total de mente, cuerpo y espíritu, literal, por algo tan sencillo como es en agua fría. La perspectiva, la claridad, la confianza y sobre todo a construir un hábito que sea lo que sea, pase lo que pase, que tengo que cumplir un año entero haciendo agua fría. Ya cuando se acaba ese compromiso veremos qué otro nivel hay, que eso me abre una puerta a seguir teniendo esos experimentos, a seguir probando cosas que me puedan beneficiar para mí. Este es un buen inicio para resetear la mente, el cuerpo, empezar a construir esa autoconfianza, empezar a construir hábitos, empezar a experimentar y a sentir esos cambios va a hacer que nuestra mente absolutamente se ponga a la par y también empiece a generar esos cambios. Lo más importante es la constancia y de aquí en adelante simplemente seguiré bañándome con agua fría. Tan solo tres meses han logrado en mí verme y sentirme de otra manera. Así que pruébenlo, yo no digo más. Espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el próximo. Chao, chao. ¡Ya! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Ya! ¡Yo! ¡Ya! ¡Yo! ¡Sound! ¡A